... Bueno, ahí volvemos. Este es nuestro cuarto bloque. Restablecimos la operatividad, la computadora, todo. Hubo tenido un pequeño corte, una pequeña interrupción de los sistemas, pero lo recuperamos y ya tenemos en línea al compañero que tanto mencionamos en el bloque anterior, periodista de política nacional, de política regional y de política internacional sobre todo, que es el compañero Marco Teruggi. ¿Cómo te va, Marco? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Marco, antes que meternos en la temática de la que vos sos un poco especialista, vos tenés vinculación con la familia de Chicha Mariani, ¿no? Eh, sí. Chicha era la abuela de mi prima Clara Nahi Mariani, Teruggi, que fue secuestrada en noviembre de 1976. Así que no es un lazo familiar en el sentido estricto, pero sí en el sentido político. Está bien. ¿Y vos te criaste en el exilio, puede ser? ¿O me equivoco? Eh, mi hermano, mi persona y mi hermana nacimos, sí, en Francia, en los años 80. Eh, mis viejos no militaban directamente, pero bueno, producto de la situación, evidentemente, mi padre decidió irse después de que mataran a su hermana y asesinaran a su sobrina, mi prima. Así que, de alguna manera, pues todo está marcado y fundado en lo que fue el terrorismo de Estado. Bueno, yo comparto acá el programa, mi nombre es Guillermo Varela, lo comparto con Marcelo Dualde, que es hermano de Eduardo Dualde, así que, bueno, te saluda. ¿Qué tal, Marco? Yo soy Marcelo Dualde, conocí, traté mucho a Chicha, una mujer admirable, por la consecuencia, por la manera de hacer las cosas, por haberse retirado de algo que había creado ella, como las abuelas de Plaza de Mayo, para no entrar en conflicto ni dividir los esfuerzos. Ella se refugió en su fundación, Anaí, y desde ahí fue un ejemplo de lucha y de continuidad durante toda su vida, ¿no? Sí, es así. Tenía la asociación en la ciudad de La Plata, donde vivía, de hecho, en su propia casa. Bueno, mucha gente pasó por ahí y conversó con Chicha, fue parte de la búsqueda, de la memoria. La verdad que ha sido un trabajo, pues, invalorable, ¿no? Creo que gran parte de lo que hemos logrado no sería sin la voluntad, la convicción y el coraje de Chicha, y, claro, de todas las abuelas. Así que sí, es un gran recuerdo siempre de Chicha y de San Caso. Marco, vos te dijiste de muy joven el periodismo, acá en la Argentina o en otro país. No, en realidad empecé como tal el primer trabajo más sistemático de periodista cuando llegué a Venezuela, en el año 2013, justo cuando llegué a las pocas semanas, fallece Hugo Chávez, y me encuentro ante lo que es el entierro y una dinámica política vertiginosa, y ahí comienzo un trabajo de primeras crónicas, de primeras corresponsalías, y ahí, bueno, a medida que me voy quedando en Venezuela, empiezo a desarrollar el oficio en diferentes aspectos del mismo. Yo te digo, sos uno, por lo menos esa es mi opinión, sos uno de los cronistas internacionales que más valoro, porque tenés la virtud de hablar sin dejar de tener opinión sobre las cosas, hablas con mucho equilibrio y con mucha imparcialidad de muchas de las cosas que vivís y que luego nos contás, ¿no? Así que valoramos mucho tu opinión. ¿Qué te compartimos algunos espacios durante esta reunión que se hizo de la CELAC aquí en Buenos Aires? ¿Qué balance haces de este nuevo encuentro continental, digamos? Bueno, creo que tal vez la mejor síntesis la dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando afirmó que se hablaba mucho de la integración latinoamericana, pero costaba traducirla, ¿no? Acortar la distancia entre lo que se enuncia y lo que efectivamente se hace. En realidad, a veces Petro estaba incluso hasta optimista, porque en los últimos años ha perdido, ¿no? Fuerza la narrativa de la integración, una narrativa que además siempre es bueno recordar que pues tardó cerca de 200 años en ocupar un espacio central, ¿no? Desde que pasó el proceso de independencia allá entre el 1810 y el 1830 aproximadamente, de ahí en adelante perdió totalmente relevancia o en gran parte la idea, ¿no? De una conformación continental en diferentes niveles, tuvo que esperar hasta el principio del siglo XXI para retomar esa propuesta. Creo que en los últimos años retrocedió y ahora estamos pues ante una nueva posibilidad de darle forma. Me parece que la gran pregunta es cómo se le da forma en diferentes niveles, evidentemente, pero, y creo que Lula Silva en su visita también insistió en eso, en un nivel que tiene que tener necesariamente una dimensión económica, ¿no? De sustento dentro de la integración en términos materiales, en proyectos, en intercambios. Marcos, yo sostengo siempre que el mayor triunfo del neoliberalismo en nuestro país es el vaciamiento ideológico de los dirigentes del campo popular. ¿No crees que está pasando lo mismo en el resto de Latinoamérica, donde ya los dirigentes no tienen el mismo sustento ideológico, que no tienen los mismos convencimientos y, por supuesto, que no tienen la misma formación que sus antecesores? ¿Qué pregunta? No sé si me atrevería a hacer una generalización de esa magnitud. Si yo veo, por ejemplo, sigo con el caso colombiano al presidente Gustavo Petro, me encuentro con un presidente con un caudal intelectual y de formación política realmente impresionante, ¿no? Si yo lo veo al presidente de México, para hablar en términos presidenciales, ¿no? Uno podría situarlo en otro plano. Andrés Manuel López Obrador también. Y si yo veo algunas dinámicas de organizaciones y movimientos, creo que hay siempre un nivel de disruptividad. Y si sigo en el lineamiento como optimista o positivo, si comparo la situación acá de organizaciones, movimientos, ensayos de gobiernos y lo comparo con lo que pasa en Europa, también creo que acá hay un reservorio muy importante de tradiciones, de experiencias, que claro, van mutando, van cambiando, van también siendo golpeadas por los ciclos neoliberales, pero que creo que mantienen, digamos, una capacidad de resistencia y de llegar a ser gobierno y, ¿por qué no, transformar la realidad para nada desvalorable? Sí, perdón. Yo no decía comparar con Europa, porque siempre es difícil las distintas realidades, pero sí comparando con lo que fue un poco la historia de la lucha en la Argentina, la resistencia peronista y lo que sucedió después, creo que había un semillero permanente de grandes dirigentes que tenían tal vez un posicionamiento ideológico más profundo que los actuales, ¿no? Sí, es probable, me parece que también la época actual está marcada por un horizonte más incierto respecto a qué es lo que hay que hacer, con menos, me parece, radicalidad en muchos posicionamientos, creo que el ejemplo más paradigmático de eso lo está hoy encabezando el proceso en Chile, digamos, que es un proceso que nació de una gran radicalidad popular callejera, pero que tiene un gobierno realmente centro-izquierda muy moderado en cuanto a su horizonte, pero creo que eso es una disputa también, no necesariamente creo que esa es la desembocadura a la que siempre se llega, pero me parece que sí hay una corriente dominante que viene, digamos, traccionando la izquierda hacia el centro, ¿no? Y paralelamente la derecha cada vez más a la extrema derecha, creo que ese es un poco el movimiento más complejo, la derecha cada vez más radicalizada ideológicamente, izquierda cada vez más moderada, o incluso como casi acomplejada a veces, ¿no?, de algunas ideas. Pero vos decías recién que tardamos 200 años en tratar de volver a hablar de unidad latinoamericana, y los que empezaron con eso a principios del siglo XXI, como mencionabas, fueron Néstor, Lula y Chávez, básicamente. Y esos dirigentes, me parece, que pusieron la vara muy alta también. Hay que tener en cuenta que venimos de ese lugar, ¿no? Y Calcredo luego se suma, Evo Morales, y algunos otros dirigentes importantes, ¿no? Correa. Correa, Rafael Correa. Por eso me parece que ahí está la comparación más de última hora que uno hace, ¿no? Sí, tal vez también esté marcada la mirada desde Argentina con la propia contemporaneidad. Quiero decir, justamente la figura presidencial en Argentina hoy es una figura presidencial que carece, me parece, de discursos estratégicos, de grandes horizontes o convicciones o trazados hacia dónde ir, y que me parece que es parte un poco de la desorientación general que haces a un tiempo que estamos atravesando. Pero creo que además en la cuestión de integración ha habido una situación muy bien diseñada, ¿no? Porque, por un lado, el principal país, en términos de peso, geografía, economía, Brasil, entró en una época absolutamente de retroceso en todo sentido, económico, internacional, de ideas, o una persecución muy marcada. El principal país que traccionaba, tal vez, la integración latinoamericana en términos de hacia dónde ir y con los proyectos más radicales, que era Venezuela, quedó fuera del mapa de la diplomacia en gran parte. De hecho, creo que la presión que se hizo para que no viniera Nicolás Maduro tiene que ver con eso, con impedir que Venezuela pueda reocupar un espacio público de dirección. Ecuador, que ustedes decían era un país importante en este proceso, tiene a su principal dirigente que está exiliado en Bélgica. Chile, que bajo el Partido Socialista o la ex-concertación tampoco apostó nunca mucho con la integración latinoamericana y siempre unió más su horizonte con la política de Estados Unidos. Creo que han ido como, digamos, fragmentando ese mapa. Incluso hoy, que uno ve un conjunto de gobiernos progresistas o de izquierda, ve que hay diferentes trazados, ¿no?, sobre a dónde ir. El presidente de México, por ejemplo, López Obrador, dijo que no estaba de acuerdo con una moneda común. Él piensa más un proyecto panamericano, por lo que uno escucha lo que dice. Quiero decir, hay como necesidad ahora todavía de ver por dónde es, cómo se configura la integración, pero sí hay una vocación, una voluntad, me parece que no existe cuando hay gobiernos de derecho. Vos sabés que nosotros suscribimos mucho en este programa una conocida frase de General Perón que decía que la única política que interesa es la política internacional, ¿no? Y me parece que hay en juego en el mundo tensiones muy grandes. Yo estoy de acuerdo con los que definen que lo que se libra en Europa no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que es una guerra entre Rusia y Estados Unidos y sus aliados europeos, ¿no? Me parece que esa es la correcta definición de lo que se libra ahí. El campo de batalla es Ucrania. Rusia contra la OTAN, ¿no? Sí, el campo de batalla es Ucrania, pero creemos que la lucha hay que definirla de otra manera. ¿Cuál será el rol que nuestra región ocupará en ese futuro, en ese diseño del mundo, donde pelea la necesidad de un mundo multipolar contra el retorno de la hegemonía occidental? Bueno, creo que estos días han habido señales positivas respecto a eso, porque hubo un recorrido del canciller alemán, Olaf Scholz, que estuvo en Argentina, Chile y Brasil, y hizo un pedido, ¿no?, para que se envíe armamentos, por lo menos se lo hizo a Argentina y Brasil, y ambos gobiernos dijeron que no. Y ya Gustavo Petro había dicho que Colombia no iba a entregarse en un momento ruso, que se lo había pedido la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Así que tres de los grandes países de América Latina, Colombia del Sur, quiero decir, Colombia, Brasil y Argentina, ya dijeron que no, y México, se sabe, ha tenido una posición de llamar a los diálogos. Así que yo creo que un elemento fundamental es, primero, la no alineación con ninguno de los dos bandos en guerra. Me parece que esto lo han venido remarcando los presidentes. Creo que algunos países sí se han alineado con un sector. Creo que, por ejemplo, en el caso de Chile, pues muy claramente con Ucrania la política de Estados Unidos, y en el caso de Venezuela ha trabajado su alianza con Rusia. Me parece que la posición de Argentina, de Brasil, de Colombia y de México es acertada. Es un trabajo diplomático para lograr un diálogo, del cual hoy nadie habla en Europa ni en Estados Unidos, y a su vez no alineamiento ni con Rusia ni con Estados Unidos. ¿Por qué habríamos de alinearnos? Esa es la pregunta. Y después, el mundo multipolar por venir, me parece, que se está diseñando, y parte de lo que vaya a acontecer se está jugando efectivamente hoy en Ucrania. Así que habrá que ver qué es lo que se quiere desde América Latina, si es que hay una voluntad latinoamericana, y también qué es lo que quieren los principales polos o centros de esos polos para con América Latina. Me parece que en ese sentido Estados Unidos es bastante tristino respecto a sus intereses y necesidades. Hay la inquietud en muchos compañeros, analistas, de muchos compañeros que más o menos se interesan por la política regional e internacional, de que ante la realidad de su retroceso en muchas partes del mundo, Estados Unidos se repliegue sobre lo que denominó durante mucho tiempo su patrio trasero, que es la región, nuestra región de Latinoamérica, y las declaraciones de la generala del Comando Sur Laura Richardson han impactado mucho y también han impactado a algunos funcionarios argentinos que la han recibido o se han sacado fotos con ella, ¿no? ¿Cuál es la repercusión que eso, pensás, tiene? Bueno, creo que Richardson, en tanto encargada de la dimensión militar para América Latina, por lo menos de Guatemala hacia abajo, pues ha sido bastante clara, digamos, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses y sus necesidades de América Latina? Y me parece que eso también explica por qué puede tener cercanías con algunos gobiernos y con otros no. Y ahí me parece que no hay ninguna novedad, ¿no? Son intereses muchas veces por un lado materiales en cuanto a recursos que hay acá y a su vez impedir una mayor como alianza, trabajo, coordinación con Rusia y con China. Me parece que la pregunta es qué es lo que se quiere desde cada uno de los países de América Latina y cómo se defiende aquello que se quiere. Y ahí, bueno, si uno ve, por ejemplo, la visita de Olaf Scholz, está interesado, por ejemplo, en el litio. La pregunta es cuál es la política del litio que se tiene. Y ahí uno ve una política de Bolivia, que tiene una política de estatización, de industrialización, de proyección hacia un desarrollo nacional. Veo una política que es la de Chile, que mantiene la histórica política del litio, con una pequeña parte estatal y gran parte privada transnacional. Y en el caso de Argentina, una sorte de provincialización y llamado a las grandes empresas transnacionales, bajo una modalidad bastante clásica de llevarse los recursos en estado primario, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta más que qué quiere Estados Unidos o Alemania con nuestro litio es qué queremos nosotros con nuestro litio. Me parece que esa pregunta en Argentina no se ha hecho claramente y no ha habido, por lo tanto, una política al respecto. Me parece que Bolivia sí lo tiene. Entonces Bolivia puede decir, nosotros tenemos esta política para con el litio, para este desarrollo nacional y esta proyección de inserción global. Entonces, creo que esa para mí es la principal preocupación. Y después, por último, creo que Estados Unidos en los últimos tiempos ha venido como maniobrando con la situación que ha habido en América Latina, que es un regreso a los gobiernos progresistas, muchas veces poco disruptivo. Esos gobiernos, sigo el más para mí paradigmático es el de Chile en ese sentido, pero también gobiernos que si bien han tenido cierto visto bueno a Estados Unidos, son incómodos para Estados Unidos, porque no es, digamos, una respuesta automática a las necesidades del Departamento de Estado. Así que, todo eso está en evolución. Vaya a saber si no hay dentro de poco, o sea, está iniciando con lo de Perú, un intento de recuperación un poco más agresiva del territorio, terreno perdido. Bien. Bien, para ir redondeando, Marco, y te agradecemos mucho tu participación. La realidad de Venezuela. Acá se insiste mucho en cuestionar la legitimidad del gobierno, la vulneración de los derechos humanos en Venezuela, pero, por lo que sabemos de algunos compañeros nuestros que están viviendo ya hace mucho tiempo, o venezolanos que son amigos nuestros, que lo han sido durante el tiempo que frecuentamos mucho la embajada, resistiendo al macrismo aquí, en Buenos Aires, la situación económica ha mejorado, y el cuestionamiento que se hace a la calidad institucional de Venezuela, muchas veces es algo estructurado, ¿no? Digamos que no se entiende demasiado que hubo un cambio de constitución en Venezuela, que es una constitución que tiene distintos poderes que los que tenemos acá. Bueno, cierta desinformación que, que en el caso de la oposición en la Argentina es lógico que lo hagan, aunque sea falso lo que dicen, pero también a veces vemos a muchos compañeros nuestros caer en esos errores, ¿no? ¿Cómo lo ves eso vos? ¿Cómo veo qué cosas exactamente? Y que a veces muchos de nuestros compañeros cuestionan el régimen venezolano. Bueno, yo creo que es una combinación de factores, ¿no? Creo que, evidentemente, ha habido una campaña de desinformación muy alta, de intoxicación, se podría decir utilizando un concepto viejo, ha habido escenarios críticos en el 2014, en el 2017, en el 2019, escenarios críticos al borde de la guerra civil, pienso en el 2017, que dieron lugares, digamos, a tipos de enfrentamiento que son desconocidos en muchos lugares del continente, y un gran río revuelto, ¿no? Que junto con la intoxicación mediática, y muchas veces una dificultad también del gobierno venezolano, pues a explicar lo que está pasando, ha hecho que se profundizara un distanciamiento de varias corrientes políticas. Yo creo que ahora la situación está cambiando, porque ha habido acercamientos con Estados Unidos, lo cual no quiere decir necesariamente que llegue a buen puerto, pero se está ante un cuadro electoral dentro de poco, en teoría en el 2024, casi todos los actores de la política venezolana están trabajando para ese cuadro electoral, y creo que a su vez, como han bajado las aguas, y el gobierno no está al borde del ahogo, me parece que puede ser un momento oportuno también para trabajar y sanar todo lo que pasó en estos últimos años. Yo espero que sea así. La semana pasada estuvo el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y presentó otro informe. Ahí es interesante, porque señala el impacto del bloqueo y sus efectos negativos, pero también señala irregularidades en los procesos judiciales o de detención. Entonces, creo que hay que hacer mucho, pero sobre todo hay que entender, comprender, qué es lo que ha venido pasando en un país asediado, como ningún otro lo ha sido recientemente en América Latina, y que se propuso resistir y aguantar el embate, ¿no? Y bajo esas preguntas, premisas, acercarse y ver cómo ha evolucionado. Yo creo que la derecha argentina está un poco a destiempo, o del todo a destiempo, pero también su operación para que Maduro no viniera a la cumbre de la CELAC tiene que ver con eso, impedir un regreso, una normalización diplomática a Venezuela, y a su vez, esta suerte de escalamiento permanente de la derecha en sus acciones políticas, ¿no? Sí, inclusive ese asedio, uno recuerda el asedio a la Revolución Cubana durante tantos años, pero da la sensación de que, medido en tiempo, este asedio fue más intenso aún que el que sufrió la Revolución Cubana, y mucho más dañino también para un país, un pueblo que es más grande, por supuesto, y más significativo en la región. Y para cerrar, las afirmaciones de que la situación económica mejorada en Venezuela son ciertas, ¿hay provisión adecuada de alimentos, como no hubo en otras etapas? Sí, el tema de alimentos, desabastecimiento, eso quedó resuelto hace años atrás, hoy hay lo que se quiera en Venezuela, desde productos nacionales a productos importados, el problema, o sea, en términos de lo positivo, la recuperación sí está haciendo, desde el año pasado, hasta un año y medio, lo que se expresa en crecimiento del Producto Bruto Interno, ha venido siendo alto, lo que no se ha logrado es una reducción de la desigualdad que se impuso en los últimos años, ¿no? Y en este momento, de hecho, desde hace varias semanas, hay protestas respecto a la demanda salarial, y ahí entonces estamos entrando en un escenario nuevo, porque hay sectores que no se movilizaban, que si se están movilizando, no bajo el discurso ni la tradicional ubicación de la clase media alta anti-chavista, sino que son también sectores populares, trabajadores que piden un aumento salarial, que es difícil que se diga que no es justificado, ¿no? Entonces hay como un doble tiempo, el crecimiento de las variables económicas macro, de una economía que fue, para mí, literalmente devastada, perdió 80% de su PBI, y a su vez, una presión ahora natural por abajo de, bueno, ahora queremos también que esto sea una traducción en términos de salarios. Así que hay que ver cómo todo eso se va moviendo, y yo creo que Estados Unidos, que mantiene su bloqueo, también está calibrando si flexibiliza o no flexibiliza, en función de ese tipo de resultados. Así que hay que ver. Yo diría, está mejor, pero todavía muy frágil. Bien. Te agradecemos muchísimo, Marco, tu participación. ¿Estás radicado en la Argentina ahora? Por ahora sí, estoy acá en Buenos Aires. Vamos a ver hasta cuándo, pero por ahora sí. Bien, bien. Bueno, te agradecemos muchísimo. Un gusto, Marco, un fuerte abrazo. Gracias. Dale, un abrazo. Marco Teruggie, el compañero periodista internacional tan admirado, apreciado por nosotros. Vamos a ir un poquito demorados al noticiero de las 15 horas. Dale, da y con eso, por favor. Libertad del almirante, general o brigadier, padre, pueblo, lo que... de las 15 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!